Gracias, gracias a todo corazón por tus estrellas, te lo agradezco muchísimo, hola Ok, no, en serio, gracias, gracias, gracias por ese apoyo, te lo agradezco mucho Ok Gracias, gracias 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 Una 2060 Y la otra es una 2060 Y la otra es una equivalente a una 1000 1060 Y nos genera mucha luz Guau, te imaginas 100 tarjetas gráficas funcionando Guau, en verdad, gracias Randy por esas 50 estrellas, te lo agradezco muchísimo A ver A ver No podemos salir de aquí, bro, nos ha enroscado este bro No, pero no, 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 jan, pierdo, no, 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 no Y ahora, ya no, 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 ya, no, no Yo tengo vuelta rápida Pensaba que iba a petatear. Y gracias, Randy, en verdad, de nuevo. Gracias por tus estrellas. Te ves muy fresca, muy fresca, mi pana. De uno al día, es que tan fresca me veo. Si me andabas invitando un helado. Ok. O sea, imagínate, sin gráficas. ¿Cuánto dinero es? Adola. Mike. Mike, Mike, Mike. ¿Qué estás haciendo, Mike? Señor Mike. Mike Wazowski, por favor. James 277, ahí está. Cuellito de colores. No puede. Ok. ¡Suscríbete! Ya no tengo solucionado 32.000 Me cuestan los paneles en dos meses Me lo instalan, se gasta mucho ¡Eh! ¡What! ¡Eh! ¡Gracias, Randy! ¡Por esas 50 estrellas! ¡A la bestia! ¿Qué dices, Juanchito? ¡Nos hizo host! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Muchas gracias, Juanchito! ¡Por ese host! ¡No manches! ¿Qué dices? Dile a bienvenido, Lucas Buenas noches, Orlando Hola, Luis Matías, chicos, bienvenidos ¿Cómo están? ¡Muchas gracias a Juanchito por tremendo host! ¡No manches! ¡No manches! ¡Muchas gracias, Juanchito! ¡A la lasura! ¡Eh! ¡No puede ser! Me mandó el roscas ¡What! ¿Qué dices? ¡Mi bot! ¡Chago! ¡Gracias por esas 200 estrellas! ¡Te lo agradezco muchísimo! ¡Mi bot en este momento está diciendo ¡Qué pedo! No, en verdad, muchas gracias ¡Ay, Dios mío! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, que hermano! ¡Te me enteras! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Muchas, las alertas! ¡Las alertas! ¡Las alertas están! ¡Están saturadas! ¡Juanchito mandona! ¡Muchas gracias! ¡Enrique, Juan, Julio! ¡Gracias por aceptar el host, chicos! ¡Diftenida! ¡Estaba Juanchito y PUN! ¡Apareció! ¿Quién es presente? ¿Aca? ¿Quién es presente? ¿Algún Juanchito? ¡Ah, la bestia! ¡Oh, my God! ¡Amén! ¡Gracias por esas 200 estrellas! ¡Oh, my God! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Mi corazón por tus estrellotas! ¡Hey, Omar! ¡Juanchito! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Saludos! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Coreso por tus estrellas! ¡Te lo agradezco muchísimo! ¡Juanchito tiene... ¡Una gran... ¿Qué? ¡Gran hinchada! ¿Cómo, cómo? ¡Oh, my God! ¡Los, los, eh... ¿Cómo se llaman? ¡Las alertas están saturadísimas! ¡Somos el Team Rosca! ¡Alexander! ¡Es por esas 75 estrellas! ¡Te lo agradezco bastante, bastante! ¡Y muchas gracias! ¡Saludos, saludos, Felipe! Weiner, ¿qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Ah, muchas gracias, chicos! ¡Por aceptar el post! ¡Se los agradezco bastante! ¡Bienvenidos! ¡Espero que... ¡Hala! ¡Espero que este host sea de su agrado! ¡Y de Dorime! ¡Eh, muchas gracias! ¡Hinchada! ¡Es como decir Team! ¡Hala! ¡En serio! ¡Jamás había escuchado eso! ¡Pederico, qué tal! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¡Oh, my God! ¡En verdad! ¡Gracias!